VINIERON BUSCANDO AL PERDEDOR DER MIMBRE DIJERON LAS GAVIOTAS Y ATA AL LUGURÉ QUE FRÍA LA MAÑANA ECHA DE OSPURÉ EN EL PAÍS DE LAS MALAS COSTUMBRE SE FELIZ MIENTRAS PUEDA MIENTRAS CREZCA LA TOMATERA SACA BARBAPETI DE LA NEVERA Y AHORA BUSCA LA COMIDA AFUERA YO SÉ, YO SÉ, YO SÉ QUE ME CABREO Y TODO LOS PAÑOS YO SÉ, YO SÉ, YO SÉ QUE LA ENERGÍA TIENE SU RADIO DE 200 METROS A LA REDONDAD A LA BLANCA, A LA NEGRA, A LA CORCEA ESO DE POCO IMPORTA ME GRITO, TE GRITO, ME JUMO Y UN CIGARRITO CONSUMO LA NICOTINA, LA NECESITO LOS NERVIOS VIVEN DEBAJO DE LA PIER Y AUNQUE ESCRIBA LO MÁS BONITO EN ESTE PAPEL QUE SEA FELIZ MIENTRAS PUEDA DEJALO A SU BOLA QUE NO SE QUEMAN TE ESTÁS SIRVANDO LA CAFETERA ESTÁS HIRVIENDO EL AGUA EN LA CASUELA YO SÉ, YO SÉ, YO SÉ QUE ME CABREO Y TODO LOS PAÑOS YO SÉ, YO SÉ, YO SÉ QUE LA ENERGÍA TIENE SU RADIO DE 200 METROS A LA REDONDAD Y A LA BLANCA, A LA NEGRA O A LA CORCEA Y ESO DE POCO IMPORTA ME SUENA, ME LLEGA, HASTA NERVIOS DE LA MUELA ME APESTA EL EMPACHE COMO SI FUERA DE MIERDA ME DUELE, ME HUELE CONER CASI TODA ARMENDRA Y EL QUE LO TENGA GUARDADO AFUERA DE LA TOMATERA QUE SEA FELIZ MIENTRAS PUEDA SEGUIRÉ REGANDO LA TOMATERA FUI AL DENTISTA A SACARME LA MUELA SE ME ESTÁN PARTIENDO TODAS LAS CUERDAS YO SÉ, YO SÉ, YO SÉ QUE ME CABREO Y TODO LOS PAÑOS YO SÉ, YO SÉ, YO SÉ QUE LA ENERGÍA TIENE SU RADIO DE 200 METROS A LA REDONDAD Y A LA BLANCA, A LA NEGRA O A LA CORCEA Y ESO DE POCO IMPORTA 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 Gracias.